El rastrillo benéfico de Camino para Renacer se ha convertido en bastante más que un mero mercadillo... ...donde encontrar alguna ganga y colaborar con esta asociación. En torno a este día se organizan una serie de actividades... ...que trata de crear en un ambiente familiar una jornada festiva. Recientemente hubo de cancelarse a consecuencia de la lluvia... ...pero este sábado esperan poder celebrarlo desde el mediodía en la Alameda. Íbamos a hacer una fiesta que ya vinimos aquí para hacerla un sábado por la noche... ...llovió, ahora la vamos a hacer mediodía, vamos a ver si el tiempo nos deja. La fiesta va a ser el sábado día 20, en la Alameda a mediodía. Vamos a poner una barra, vamos a poner una paella... ...van a actuar los niños de la escuela de danza del Colegio de Lourdes... ...y van a cantar y a tocar artistas de aquí, de Coim... ...que son buenos y que solidariamente han aceptado de actuar. Así que actuará Belinda Bernal, Juan de Ana, que es Kini... ...Alicia Pavón y el Maher Chicano, que tocará la guitarra... ...Jesús Vela y Alejandro Martín, Lucía Cordero y Eduardo Macías... ...estos son los que van a cantar. Además de las actuaciones que animará la Alameda... ...desde Camino para Renacer se ha querido prestar especial atención... ...a los más pequeños y por ello se ha previsto una programación especial... ...durante toda la jornada para los niños. Vamos a poner también talleres para los niños... ...porque es una obra que es muy propia... ...entonces también van a colaborar el grupo de Coiniños... ...también ellos harán cuentacuentos y cosas para los niños... ...y también Belén Lucena va a poner también otros talleres para niños... ...o sea que va a ser una fiesta familiar... ...para que pueda ir la familia y los niños pasen un rato agradable. Finalmente la asociación ha previsto una tómbola... ...que se sumará al propio rastrillo para recaudar fondos... ...y que este colectivo pueda seguir realizando su labor diaria... ...en el centro itinere... ...y sus jornadas anuales de prevención en conductas de riesgo. Vamos a poner una tómbola también... ...y vamos a hacer rifa, o sea... ...que nosotros vamos a hacer de todo ese día... ...y bueno, pues entre todos vamos a ver... ...nosotros, esta actividad... ...la está organizando el grupo de prevención... ...que salió de la escuela de padres... ...y somos muy conscientes... ...y el grupo es muy consciente... ...de que hay que seguir haciendo cosas para... ...por COIN... ...y ante la dificultad económica... ...pues hemos pensado de hacer esto. ¡Gracias! ¡Gracias!